Fundada hace más de 4.000 años, fue el puerto más importante de Egipto durante el último periodo faraónico y uno de los principales centros comerciales de ese país. Pero en el siglo II a.C. fue consumida por el mar en un evento que aún sigue siendo un misterio y desapareció para convertirse en una leyenda olvidada. En 1999, un arqueólogo francés la encontró enterrada bajo las aguas del mar Mediterráneo y durante cinco años estuvo desenterrando tesoros históricos de incalculable valor y enigmas que a pesar del tiempo no han podido resolverse. ¿Pero qué reveló la antigua ciudad de Tonís y cómo podría estar relacionada con el mito de la Atlántida? Bienvenidos videonautas. Hoy estudiaremos la historia de Tonís, también conocida como Heracleion. Una ciudad en la desembocadura del río Nilo que brilló por su opulencia y prosperidad hace 2.500 años y de un momento a otro desapareció, convirtiéndose en otra civilización perdida. Quédate hasta el final y descubre las perturbadoras coincidencias entre esta leyenda egipcia y la ciudad perdida más famosa de todos los tiempos. Pero antes de comenzar, considera suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un capítulo sobre las civilizaciones perdidas que han existido en este planeta. Y si ya te encantan nuestros videos, considera hacerte miembro para que puedas acceder a todos esos contenidos que no podemos mostrar en horario familiar. Prepara tu escafandra, porque vamos a bucear las costas de Alejandría. Hace poco leí un informe de la NASA, donde se afirmaba que al menos 32 civilizaciones habían desaparecido antes de nosotros. 32 culturas, constituidas tal vez por miles o millones de habitantes, habían sido exterminadas por una lista tan variopinta de motivos, que no pude hacer menos que deprimirme pensando en lo frágiles y efímeros que somos los seres humanos. Tonis es un buen ejemplo de ello. Tonis fue una ciudad de Egipto, localizada cerca a la actual Alejandría, que con la conquista de Alejandro Magno pasó a llamarse Heracleion, y fue en su época el puerto más importante de la civilización egipcia. Su origen se remonta al siglo XII antes de Cristo, cuando fue construida sobre varias islas del delta del río Nilo, que se comunicaban internamente por canales. Su gran número de muelles y su extenso fondeadero la convirtieron en un muelle legendario, con un papel importante en los ingresos del antiguo Egipto, el tráfico internacional y la recaudación de impuestos. Además, era ampliamente conocida por ser el lugar donde se escondieron París y Helena de la ira de Menelao, durante la guerra de Troya. La ciudad fue mencionada por varios historiadores antiguos como Diodoro Ciculo, Estrabón y Heródoto. También por documentos egipcios como las Estelas Gemelas de Nectanebo o Estela de Naocratis, donde se establecían los impuestos que las mercaderías importadas debían pagar para su ingreso al país. Sus ruinas se encontraron bajo el mar en el año de 1999, cerca de la bahía de Abu Quir, a 2,5 kilómetros de la costa de la ciudad de Alejandría. No se sabe con exactitud lo que pasó con Tonys. Hay varias pistas que dibujan un panorama catastrófico, pero aún hoy, sigue sin saberse que desató tal destrucción, como sucedió exactamente, e incluso cuando pudo haber ocurrido. Se sabe que entre el 450 y el 380 a.C. Tonys fue trasladada desde el norte hacia el centro de la isla principal, en una migración impulsada por el aumento del nivel del mar. Luego, en el siglo III o el siglo II a.C., algo muy malo sucedió. La ciudad fue totalmente destruida en un evento cataclísmico, que lanzó por los aires los grandes bloques de granito de las construcciones y los arrojó sobre otras edificaciones, destruyéndolas como si de bomba se tratase. Además, se produjo un desplazamiento de los fondos marinos, que arrastraron en su inmersión todos los barcos fondeados en los puertos, incontables monumentos, casas, templos, utensilios domésticos, herramientas y joyería. Se cree que todo debió pasar muy rápidamente, porque no hay registros de desplazamiento de habitantes, del evento o de sobrevivientes. A partir de entonces, prácticamente ningún historiador habló más de este lugar, entrando de esta forma en el terreno de la leyenda, hasta que finalmente no se sabía a ciencias ciertas si había existido. Desde su descubrimiento se ha especulado acerca de que pudo causar tal nivel de devastación. Afirmándose que tal vez un terremoto muy fuerte ocasionó la licuefacción de los limos sobre los que se construyó la ciudad. También se ha hablado de erupciones volcánicas y un megatsunami, pero nadie ha conseguido pruebas que decanten las hipótesis en algún sentido. Las ruinas sumergidas de la ciudad fueron localizadas por el arqueólogo francés Frank Godio en el año 1999, a unos seis kilómetros de la costa de Alejandría. Sobre el fondo del lecho marino, descubrió una muralla y detrás de ella los restos de un vasto templo egipcio. Durante los cinco años siguientes, Godio y un equipo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina hallaron los restos de toda una ciudad. Casas, edificios públicos, templos, extendiéndose por unos dos kilómetros de largo y uno de ancho. Para conseguir tal hazaña, se usó un prototipo de perfilador submarino de última generación, un equipo tan sensible, que les permitió rescatar no sólo las grandes estructuras normales en estos estudios, sino cosas tan pequeñas como joyas de oro y plata, y recipientes de alabastro usados para guardar perfumes y ungüentos. Todo estaba perfectamente conservado, pues la catástrofe había cubierto las ruinas con cinco metros de una arcilla muy dura e impermeable, que protegió los restos de la oxidación y el deterioro ambiental. Sin embargo, uno de los tesoros arqueológicos más importantes que encontraron fue lo que actualmente se conoce como la mayor colección de naufragios antiguos jamás descubierta. Tal vez uno de los aspectos más perturbadores de la desaparición de Tonys provenga de las evidencias encontradas en las embarcaciones que naufragaron durante el desastre. Por ejemplo, las galeras que estaban amarradas al Canal Sur fueron literalmente sepultadas por una luz de escombros gigantes. Luego fueron cubiertas por un deslave de lodo que taponó completamente el canal y yacían enterradas cinco metros bajo el lecho marino cuando fueron encontradas. En otro lugar se encontraron restos de setenta barcos distintos que habían sido partidos en pedazos durante la tragedia y lentamente arrastrados por acción de las mareas hasta un cementerio en las profundidades. Las pruebas halladas en esas embarcaciones dan cuenta de la magnitud y la rapidez del desastre que no permitió a los navegantes ponerse a salvo mar adentro. Pero además, señalan uno de los tantos aspectos enigmáticos de esta catástrofe, porque al contrario de lo que se esperaría en un tsunami, los barcos no fueron arrastrados tierra adentro sino que por el contrario, fueron expulsados de la costa seis kilómetros mar adentro. Y sé que muchos pensarán que esto es lógico, pues las embarcaciones eran de madera, pero incluso destinadas a flotar, es difícil explicar la destrucción y el arrastre de barcos tan grandes como los legendarios varis egipcios. Los varis eran unos buques de carga egipcios que los investigadores consideraban leyendas inexistentes hasta que Godio los encontró en las costas de Alejandría. Estos enormes barcos ya habían sido descritos por Heródoto en el siglo V a.C., pero al no hallarse nunca evidencia de la existencia de los mismos, muchos los consideraban un mito. El bari encontrado medía veintiocho metros de eslora, era capaz de transportar cien toneladas de carga, y su diseño era ideal para navegar las llanas marismas del Nilo. Pero este no fue el único objeto fabuloso y extraño que encontraron los arqueólogos. También se halló lo que se cree fue una barcaza sagrada, un objeto del que existen numerosas imágenes en todo Egipto, pero que es muy inusual. De hecho, esta es la única barcaza sagrada que se ha hallado en este periodo dinástico. Los expertos creen que pudo haberse utilizado como parte de una ceremonia para celebrar la resurrección del dios Osiris. Otro hallazgo aún más sorprendente reveló que Heracleion no sólo tenía gran importancia comercial y religiosa, sino también política. Fue una gran caja de piedra conocida como Naús, una reliquia muy importante en el Antiguo Egipto, pues el templo donde este objeto se encontraba, era el lugar al que los faraones tenían que dirigirse para recibir su poder divino y legitimar su reinado, ya que tallados sobre sus costados se encuentran la descripción de derechos dinásticos y las líneas sucesorias que legitimaban el poder de todos los faraones de Egipto. Se consideraban sagrados y escritos por el mismísimo Osiris. Se cree que Tonís pudo haber sido la famosa Atlántida mencionada por Platón debido a ciertas coincidencias entre lo acontecido aquí y lo relatado por el filósofo. Platón describe la Atlántida como una construcción circular formada por espacios concéntricos de agua y tierra conectados por canales. Tonís está construido sobre varias islas del delta del Nilo en forma circular. Estudios de batimetría aún permiten apreciar la delicada forma de los anillos que alguna vez existieron y se han encontrado múltiples canales que comunicaban las islas entre sí y con el interior de Egipto. El griego menciona que la Atlántida estaba situada sobre las columnas de Hércules, siendo Tonís sincretizado como Heracleion en honor a este dios. Pues la mitología griega creía que había sido aquí donde este héroe legendario había partido la tierra en dos, para liberar las aguas represadas del río Nilo que amenazaban colapsar sobre el Mediterráneo. También habla Platón de un gran templo circular en el centro de la isla y de una sociedad muy rica y avanzada, muy superior al estándar de la época. En las ruinas encontradas, justo en el corazón de la ciudad sumergida se encontró un templo circular llamado Tolos, un templo dedicado al dios Consu, sincretizado después por los griegos como Heracles. Tampoco cabe la menor duda de que Tonís era una de las metrópolis más avanzadas de la época y que la civilización egipcia sería considerada inconmensurablemente superior por una civilización griega 1500 años más joven. Sin embargo, el indicio más espeluznante proviene de la manera como desapareció. Porque durante siglos, la gente se ha estado preguntando cómo puede evaporarse una isla en cuestión de días, como lo describió Platón. Y es que pocos desastres naturales poseen la fuerza destructiva y rapidez necesaria para configurar un escenario tan apocalíptico, pero la liquefacción del terreno sí puede conseguirlo, y lo sabemos porque ya ha pasado en la historia moderna. ¿Pero tú qué opinas? ¿Habías escuchado de Tonís con anterioridad? ¿Crees que podría ser el origen del mito de la Atlántida? ¿O acaso has tenido la fortuna de ver el colapso de un socavón y vivir para contarlo? Deja tu opinión en el buzón de comentarios, nos encanta leer lo que escribes. El 19 de septiembre de 2023, el Instituto Europeo de Arqueología Submarina anunció el descubrimiento de un templo al dios Amón y un santuario griego dedicado a Afrodita en la antigua ciudad portuaria de Tonís. Esto puso en evidencia la capacidad prácticamente inagotable de Egipto para producir descubrimientos fascinantes y generar nuevas incógnitas con cada excavación. Esta vez nos adentramos en el ocaso del Egipto faraónico, pero sus orígenes son fuente de misterios aún mayores. Porque con Egipto, las obras más impresionantes no sucedieron al final como cabría esperar, sino al principio, en el amanecer de una época tan lejana, que poco se comienza a saber de ella. Hicimos un video sobre esa civilización, la cultura madre del antiguo Egipto, donde mostramos las últimas investigaciones de los arqueólogos en su esfuerzo por desentrañar el oculto origen del imperio faraónico. Puedes verlo aquí, haciendo clic en esta tarjeta. Y si te gustó este video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos, para que la comunidad de videonautas continúe creciendo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chau.